La situación, compañeros, está muy complicada, tanto es así que el Gobierno Nacional retomó las conversaciones con el Gobierno de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, entre ellos hablan, pero se están analizando nuevas restricciones, básicamente por el nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva, que es ahora uno de los focos más críticos en los que se está analizando la situación. No hay medidas todavía definidas, se están anunciando, el presidente acaba de terminar recién un acto en Merlo, donde tenía que estar, lo digo porque sucedió el fin de semana, el ministro de Transporte, Mario Meoni, que murió en un accidente automovilístico yendo a su casa en Junín, un espanto, sí. Un horror. Y tenía que estar con él en este acto, en Merlo. Y te menciono este acto, en su reemplazo fue también Sergio Massa, porque era también uno de sus pollos, digamos, Mario Meoni de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque el presidente de la Nación acaba de convocar a la oposición para achicar las diferencias y ver si pueden acordar esta nueva etapa en la segunda ola del COVID. ¿Por qué? Por lo que te decía, porque hay una gran ocupación en las camas de terapia intensiva. Hoy a la mañana habló el ministro de Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y por primera vez dijo, bueno, si los casos siguen subiendo, vamos a tener que analizar nuevas restricciones. No sé si lo tenemos las declaraciones para mostrar. O sea, es muy importante, Pau, perdón que te interrumpa, ¿no? Esto que decís, porque realmente sí tiene nuestro presidente la necesidad o la intención de volver a sentarse y hablar y juntos, junto a Horacio Rodríguez Larreta, digamos, armar una nueva forma de encarar este gran problema, este gran conflicto por la cantidad de casos, me parece que sería muy importante que llegaran a un punto de acuerdo los dos, ¿no? Desde el fin de semana existieron comunicaciones informales, siguieron hablando, Santilli, Santiago Cafiero, hubo comunicaciones, ¿no? Larreta con el presidente, pero sí funcionarios de menor rango que mantienen comunicación. Y nunca se rompió, perdón, la comunicación entre los ministros de Salud, de Ciudad, de Provincia y de Nación, y también los de Educación, porque reapareció Trota, estuvo con el presidente, están hablando. Vuelve a ser el centro el tema de las clases presenciales, porque Larreta insiste en que eso no debería tocarse. Y hay un proyecto que se está trabajando de ver si se puede volver a la presencialidad escalonada o sacar de la presencialidad al grupo que se mueve más fuera del colegio, que sería el nivel secundario. El único foco, digamos, de discusión en este momento ya no es solo el colegio. No, no, no. Es decir, Ciudad cambió su discurso en 24, 48 horas. Ciudad ahora dice, el fin de semana, escuchamos viernes, sábado, que para Ciudad se había mesetado la curva de contagios. Sí, que son contagios, sí. Sí, dentro de lo alto se había mesetado. Ahora el discurso es, si sigue creciendo, ¿crece o no crece? Porque ahora dicen, si sigue creciendo es que admiten que crece. Sí, lo que crece, si siguen creciendo los casos, como vos decís, ellos dicen, nosotros tenemos, y lo dijeron durante la pelea con el gobierno nacional, un nivel de casos que todavía no requiere una restricción tan grande, por eso se resistían a que los comercios cierren a las 20 horas. Pero ya no hay camas, ¿no? Eso es. Remiten, el personal de salud remite que no hay camas. Ese es el gran problema. Este es el punto clave, hay varias cosas. Una, el nivel de ocupación de terapia, de camas de terapia intensiva, y también recordemos que la semana pasada se habló en Provincia de Buenos Aires de tener esta disponibilidad entre el sector público y el sector privado, primero, postergar las operaciones que no sean de urgencia, y por otra parte, tiene prioridad, no importa si sos del sistema público o si sos del sistema privado, según la gravedad, se les va a pedir la cama. Eso se había hablado el año pasado y había sido firmado por las prestadoras de servicios de salud privado. La situación es bastante complicada. Tenemos la posición de Axel Kicillof que está pidiendo cerrar básicamente todo. Cerrar todo, ¿no? Sí, Daniel Goyalca. Sería como volver a fase 1. Por lo menos por 15 días. Sí, Sergio Berni también. Hay un reclamo. Pau, perdón, eso sería a partir de ahora, porque se termina el plazo del 30 de abril que había puesto el presidente, serían estas nuevas restricciones a partir del 1 de mayo. Exacto, cuando vence el decreto que firmó el presidente, que era hasta el 30 de abril, digamos que este tema de la pandemia, la cuarentena, pero lo van analizando día a día, por eso ellos plantearon ese tema de 15 días.